Música Desmayarse Atreverse Estar furioso Áspero Tierno Liberal Activo Alentado Mortal Difunto Vivo Leal Traidor Cobarde Animoso No hallar fuera del bien centro o reposo Mostrarse alegre Triste Humilde Altivo Enojado Valiente Fugitivo Satisfecho Ofendido Receloso Huir el rostro al claro Desengaño Beber veneno por licor suave Olvidar el provecho Amar el daño Creer que un cielo en un infierno cabe Dar la vida y el alma por un desengaño Esto es amor Quien lo probó lo sabe Música 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 Gracias por ver el video.